Los que no han venido banderinas, entonces peguenme un fuerte grito ¿Dónde están los bulliciosos? No los escucho más fuerte ¿Dónde están los bulliciosos? Eso mi gente, vamos a bailar Sabrosura para ustedes, la fórmula Original, en vivo Las Grandes de Guayaquil para ustedes, dice Así, Tony Ortiz, original Como siempre ¿Con quién? La fórmula La original Me voy para no volver Me voy para no volver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Tal vez siendo me hallaré Tal vez siendo me hallaré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré Al otro lado del río Miré Te juro mi vida Que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Al otro lado del río Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Antony Ortiz, cántelo La fórmula, la origina Para mis amigos de Vinces, Noches de París, gártelo Que trampa fui sufriendo y soñando Pórtete entre mis brazos y besarte con dulzura Ahora que me encuentro ya tan lejos Solo quiero que te enteres y yo te quiero mucho más Es el amor, lo que a mí me está matando Es el amor, el amor, el amor Llorar, me pongo a llorar Y llorar, llorar Ay, todas las noches por ti yo lloro Mis amigos me aconsejan que no comen, que la dejen, que no olviden Pero no puedo, no puedo Llorar, me pongo a llorar Y llorar, llorar Ay, todas las noches por ti yo lloro Es el amor, lo que a mí me está matando Es el amor, lo que a mí me está matando Es el amor, lo que a mí me está matando Y llorar, lo que a mí me está matando Llorar, me pongo a llorar, y llorar, llorar Cuando las noches por ti yo lloro Amando te canto, me dejas llorando Que triste y llanto, no tengo tu amor Quiero que tú sepas, cariñito mío Que si no eres mía, yo voy a morir Quiero que tú sepas, cariñito mío Que si no eres mía, yo voy a morir Sonido, noches de París Hermano, con la fútula original ¡Vamos, vamos! Me pierdas el día, cuando me juraste Que a mí me amaría, que yo era tu amor Cuando más te quiero, cuando más te adoro Me dices de frente, buscate otro amor Cuando más te quiero, cuando más te adoro Me dices de frente, buscate otro amor Leonardo Tottaquilla ¡Un abrazo, mi hermano! ¿Con quién? ¡La fútula! ¡La original! ¡Eh! ¡Viento se acató! 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 ¡Viva San Porontón!